Nos acompañen todo este fin de semana en el garaje de la feria automotriz acá en Pereira. Acá estamos con el team de BMX Freestyle, Brian, Juan Caicedo y mi compañero de Bike Trial, Lenin Henao. Aquí Lenin les va a mostrar un poco de lo que va a ser mañana en la exhibición. Vamos a ir a los obstáculos para que vengan. Es totalmente gratis la entrada. Vamos a tener también Motostone, vamos a tener BMX Freestyle. Miren la facilidad con que Lenin lo hace. Ah, por eso la facilidad, pero de él. De él, sí. Así que cordialmente invitada para que nos acompañen. Esto es muy fácil. Acuéstese ahí en el piso. Esto es muy fácil hacerlo. Las emociones del Mike Trial. Qué capacidad. Para eso entiende la gente, definitivamente. Para eso entiende la gente. Para el hombre. Ahora que sí. Se llamaba Brian, Brian. Se llamaba Brian. Se llamaba Brian. Tan querido que era Brian. Muy bien. Somos Canal Véalo. Vamos a ver. Que venga acá. Eso lo vamos a tener acá. Que todavía anda a ver cómo es. Y hacemos también la de Profamilia. Muy bien. Javier Zapata. Eso para Javier, hombre. Qué capacidad. Eso es el arte colombiano. Nuestros artistas. Nuestros artistas acá. Haciendo prueba. Antes de iniciar. El garaje. Que realiza la Cámara de Comercio de la Ciudad de Pereira. Feria del Garaje. Que realiza la Cámara de Comercio de la Ciudad de Pereira. Veamos entonces. Vamos a verlo ahí, hermano. La rampa. La rampa. Espectacular. El que sabe, sabe. Somos Canal Véalo. Somos los mejores. Somos Ciro del Blanco. ¿Cómo se llama? Muy bien. Qué barbaridad. Una capacidad enorme para este tipo de situaciones. Somos Canal Véalo. Pereira el Garaje. Cámara de Comercio de la Ciudad de Pereira.